¡Aquí es mi gatito! ¡Meow! ¡Meow! ¡Viva el chorro! Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La astuta que sos Que te gusta la fija Y que sos más fácil que la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas Déjate de joder y no te hagas la loca Ando a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas Y a jugarte bien la boca Y a jugと de la bandera leche queOi De la baranda leche que larganera C전 sacril y un beso y casi me mataste No te hagas un beso y delic Architects Tienes que lasarchy Dejate de joder y no te hagas la loca A no pagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré la puta que sos Que te gusta la fija y que sos más fácil Que la tabla del dos Dejate de joder y no te hagas la loca A no pagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas Dejate de joder y no te hagas la loca A no pagarte bien la boca A no pagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas Chau, chau. Chau.